Destacar, en resumen, esta visita de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos en el día de ayer, la señora Wendy Sherman, que estuvo compartiendo con distintos ministros y, por supuesto, con el presidente de la República, el señor Luis Abinader. Dentro de una serie de temas que fueron tratados, unos con mayor relevancia a nivel nacional en la agenda, como lo es el tema haitiano, fueron los siguientes. Por ejemplo, se destacó, y algo que me pareció sumamente importante en el escenario, el creciente papel de la República Dominicana en el escenario internacional y su estatus como líder regional en la promoción de la democracia, transparencia y del Estado de Derecho. Esto según la información ni siquiera de la República Dominicana, sino de la Embajada de los Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter. También se anunció un compromiso de Estados Unidos de aportar 6 millones de dólares para impulsar el crecimiento económico de la República Dominicana en la región. Se habla de que esta inversión sería dirigida a la parte noroeste del país y a las inversiones que se encargarán de estabilizar de alguna manera la cadena de suministros y crear competitividad en esta zona del país. Un tema importantísimo tratado y que era de principalía en la agenda es el tema haitiano y la solicitud que continúa haciendo el país a través del presidente Luis Abinader de la necesaria intervención al vecino país. Sin embargo, se habla de un consenso, que es necesario que los países involucrados lleguen al consenso, pues este problema haitiano no debe ser una carga absoluta de la República Dominicana como lo está haciendo en este momento. Sin embargo, al mencionar la palabra consenso, creo que ahí no pudiera llegarse a un consenso real. Cada uno de los países que tiene la intención de involucrarse en la solución del país haitiano tienen discrepancias en uno que otro punto. Entonces, lograr un consenso va a hacer que sea mucho más tardía una intervención que necesita ser inmediata. Se reunió también con talentos profesionales, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, y dice que ha participado en programas de intercambio que son apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. Estos profesionales que han participado en estos programas también se reunieron ayer con la subsecretaria. Es importante destacar que el tema turístico fue tratado, la importancia en esta comunicación abierta entre los Estados Unidos y la República Dominicana, sobre todo en temas que tienen que ver con la seguridad nacional. A mí me parece de mucha trascendencia el que se haya destacado el escenario de estabilidad y la promoción democrática que tiene la República Dominicana, sobre todo porque cuando observamos nuestro alrededor y vemos localdeado de situaciones en países cercanos y que forman parte de la región nuestra, vemos a República Dominicana como un ejemplo de estabilidad. Y eso nos proyecta de manera positiva en torno a la inversión y, por supuesto, en torno a muchísimos otros beneficios que son generados a partir de los Estados Unidos. La agenda de ayer del presidente, ese fue un acto muy relevante y muy publicitado por la trascendencia de las relaciones internacionales y los vínculos bilaterales con Haití. Ahora bien, dentro de esa agenda del presidente, que estuvo muy a prisa de un acto a otro, ayer estuvo en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santo Domingo, encabezando como testigo de excepción el acto de la firma de un convenio de colaboración de 13 universidades de República Dominicana con la Comisión Técnica para la Reforma Educativa de la Policía Nacional. Es un hecho que tiene particularidades que hay que destacar. Yo estuve allí como parte interesada por ser de la Junta Directiva Provisional del Instituto Policial de Educación Superior, IPES, para la transformación de la Policía Nacional. Y por primera vez se da este acontecimiento. 13 universidades con sus rectores estuvieron suscribiendo este convenio convenio que va a permitir, a facilitar que las universidades se integren a la necesaria, inaplazable, esperada reforma de la Policía Nacional y de manera particular en lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Ofrecerán sus facilidades estas universidades que no solamente están concentradas en Santo Domingo y Santiago, sino que abarcan otros puntos como el caso de Barahona, de San Pedro de Macorís, de La Vega, de Bonao, en fin, que están esparcidas en la geografía nacional. Cuatro de ellas, al menos cuatro, tienen como rectores a sacerdotes, es decir, que involucran mucho a la Iglesia Católica. Y sobre todo, que ya están aportando parte de su cuerpo docente, que está recibiendo la habilitación necesaria para ofrecer la formación, los cursos, los diplomados de actualización de los policías en ejercicio, y también para los que serán aspirantes los conscriptos. En el acto, que el presidente cerró con un breve discurso, resaltando su compromiso con la reforma de la policía, también habló la señora Mukien Adriana Zambén, que es la que está coordinando estos trabajos en la parte académica y que preside la Junta Directiva Provisional del IPES. Y ella explicaba y avanzaba de todo lo que se ha logrado en apenas un año, del gran equipo que le apoya y del apoyo irrestricto del presidente de la República. Que ya la formación de los policías no será solo en la Academia Tradicional de Atillo, San Cristóbal, y que ya se tienen dos locales ubicados y que pasarán al control de este grupo para ofrecer entrenamiento, capacitación, formación a los policías. Y que son la antigua sede de la Armada en Boca Chica, que será utilizada como un centro educativo para los policías, y un inmueble, uno de los hoteles más conocidos de la zona de Río San Juan, propiedad de un grupo de inversores españoles que llegaron a un acuerdo con el gobierno para cederlo en condición de que el antiguo Hotel Bahía Príncipe sirva como un centro de formación para policías y que permita alojar al menos a 1.200 personas en sus habitaciones y utilizando todas sus facilidades transformadas, muchas en aulas, para concentrar allí a los aspirantes, a los conscriptos, a los que van a ser los policías, que ya tienen un programa de formación en que es obligatorio por lo menos un año de preparación, que serían seis meses de manera en cuanto a la formación teórica, académica, y seis meses de un entrenamiento con acompañamiento antes de que sean lanzados a las calles, vamos a decir, como policías. Entonces se resaltó todo el apoyo del presidente, el presidente habló de ese compromiso que tiene, de que hay una reforma integral de la policía. El acto fue muy concurrido, estaba allí la plana mayor de la policía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de la Presidencia, los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de Educación, porque ya hay apoyo de estos dos organismos que han certificado la formación que se va a hacer dentro de la transformación curricular. Y por igual, porque se está en un piloto, interesante este dato, con el Ministerio de Educación para un bachillerato en seguridad ciudadana que va a comenzar a aplicarse a partir del próximo año escolar y del cual se supone que será como una especie de finca donde podrán surgir o despertar el interés en jóvenes con preparación para que puedan ser los futuros policías que demandan y que necesitan esa transformación de la institución en la República Dominicana.